...la Bolivia, Ana Gabriela López, quien nos tiene detalles sobre la toma de posesión del presidente de esa nación, Evo Morales Ayma. Te escuchamos, Ana Gabriela, adelante. ...de la ciudad de la paz, del gobierno del Estado plurinacional de Bolivia, donde ya se ha dado inicio a estos actos protocolares de la toma de posesión del presidente Evo Morales Ayma. Como pueden ver a través de nuestras imágenes, en estos momentos los movimientos sociales, como les explicábamos en un contacto anterior, han recibido de manos del primer mandatario boliviano los símbolos del poder ejecutivo, la banda presidencial y la piedalla de Bolívar. Y en estos momentos están siendo trasladados hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde posteriormente serán impuestos a Juan Evo Morales Ayma. El líder indígena, el sindicalista, que en el día de hoy recibe su tercer mandato presidencial. Este es un símbolo de que el poder reside en el pueblo, también aquí en el Estado plurinacional de Bolivia, al igual que sucede en la República Bolivariana de Venezuela. Está previsto que en pocos minutos ya el presidente Evo Morales se traslade hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se va a celebrar esta sesión especial para la investidura, de tomar posesión de la primera magistratura de esta hermana nación suramericana. Nos acompaña en esta transmisión en el día de hoy la colega Amaori Villamizar, colega de Radio Nacional de Venezuela. Bienvenida, Amaori. Gracias, Ana Gabriela. Así desde tempranas horas, dándole cobertura a esta importante actividad desde Bolivia, iniciando con el recibimiento del presidente Nicolás Maduro en el aeropuerto presidencial del Alto, señalando pues 200 años de historia, nos unen y afianzando esos lazos de hermandad que ha promovido indiscutiblemente desde hace muchos años el comandante presidente Hugo Chávez sigue esa hermandad, esa unión. Mencionaba, rememorando un poco las palabras del presidente Evo Morales, el día de ayer estamos en tiempo del Pachacuti, tiempo de rememoración del retorno de la revolución. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive desde la paz en los actos protocolares del mandatario Evo Morales, Aymar. Muchísimas gracias. Tenemos en pantalla imágenes de lo que está sucediendo en el interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde está previsto que en pocos minutos arriben tanto el vicepresidente Álvaro García Linera como el presidente Evo Morales. Como así se ha habido en las anteriores tomas de posición, está previsto que el primero juramento al vicepresidente Álvaro García Linera, el posiblemente, sea el que entome el juramento al presidente Evo Morales. Veamos en el día de ayer, en un trabajo especial de nuestra defensor hermana, Buenavía TV, la forma en la que el presidente Evo Morales hace este juramento, con la mano izquierda empuñada en algo, y la mano derecha en el corazón, asumiendo el compromiso de dirigir para este nuevo periodo constitucional 2015-2020 los destinos del Estado Plurinacional de Bolivia. Básicamente, el presidente Evo Morales ha señalado que va a continuar impulsando las políticas sociales que han generado importantes beneficios para la población boliviana. En una reducción significativa, encontramos las transferencias económicas, asignaciones, podríamos compararlas, Maori, con las misiones sociales en Venezuela. Aquí está el bono de guía, que es un bono destinado a las personas de la tercera edad, el bono Juancito Pinto, que es un bono destinado a la infancia, y también un bono destinado a las mujeres bolivianas. Ese es parte de lo que se ha logrado en la gestión del presidente Evo Morales desde el año 2005. Tanto es así que el pueblo boliviano lo ratifica por tercera vez, por segunda vez, porque la primera vez fue su inicial periodo de gobierno, es ratificado por segunda vez por el pueblo boliviano, con un 61% de los votos. El pasado 12 de octubre, a propósito, casualmente, festejándose el Día de la Resistencia Indígena, el líder boliviano gana esas elecciones nuevamente. Nosotros desde Bolivia hemos expulsado parte de las opiniones.